rompe cosas ok tomo y mato hermano ok gane hola Ivana está atrás tuyo Ivana bueno Ivana toma 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 Ivana Ivana atrás tuyo aquí aquí mira mira aquí aquí pero ven ok toma esto toma ya ahora intenta me matar yo voy a jugar con una sola comba voy a intentar jugar ok no tienes que subir todo eso ay no ay no bueno lo estoy haciendo a propósito pero bueno Ivana ok intenta ok 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 Bueno Ivana Ivana estoy aquí Ok voy a jugar solo con pico Ivana Ivana no me mate Ivana 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 no me mate No me mate Toma toma agarra esto agarra esto agarra esto agarra esto Y yo la voy a matar a pico Yo la voy a intentar matar a pico Ok primero que todo toque Ok Yo no te amo Bueno quien esta jugando esta Angelo o tu Ah ok 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 No No porque me quieres hacer Pero la guerra Es que estamos jugando por turno Si me gana soy horrible mano porque tengo yo tengo la mítica Ivana 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 y pensé que si sabía jugar forma Pero es que tu me lo dijiste Osea tu no No Ya perdí Ok me matan por detrás Ok Buena idea Buena idea Ahora es el turno Ivana Ok Ok no era eso Ese fui yo Ese fui yo Como no le di Como no le di Soy horrible jugando este juego Ivana 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 Ok ok Pero no me mate No me mate No Ok No no lo hagas Mira reemplaza esta No le de No le de Pero Ivana Osea solo puede seguir mis pasos Por favor Para para Ok Agarra esta escopeta Agarra yo te voy a matar a pita Agarra esta Agarra todo mi luz Ivana Te estoy dando cosas preciadas Mira aquí Agarra esto Ivana te odio Ok te odio jugando Osea yo te odio pero jugando Hola 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 Ivana O alguien No se No se No se A Osea Me está escuchando A من Es Me está escuchando Ivana Ey Eso Fue Lo que fue Eso ¿Quién está jugando, pues? Bueno, ¿Quién está jugando? Sí, ajá. Júralo por Dios. Ah, viste, ajá. Tú, tú, jura por Dios, mano. Mato. Tú ni siquiera estás así, o sea, ¿no te gusta algo? No te gusta nada de él, ¿no te gusta así? O sea... Ok. Dímelo como un chico. Ok. Te gusta, ¿no te gusta? Perdón, no te gusta. No me gusta. O sea, no jueguen dos rondas unos y dos rondas otros. No hay nada. No hay nada. No te gusta. No hay nada. No. ¿No? No hay nada. Oh Don't get me dirty She me like Okay Okay You 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 Oh 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 Okay 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 I 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!